No digan amigos nosotros venimos de la pausa comercial y voy a contar a ustedes que aquí en el karaoke de Luco se realizó el desfile señor de moda, creo que ha sido una previa a lo que es el desfile el día de hoy en el Monkey Beach. Acá vieron bastantes chicas hermosísimas y también chicos, para todas las chicas de casa también chicos, Mister, productor me dijeron que también desfilara yo, pero lamentablemente pues no había banda para mí. No, claro, yo podía desfilar, podía salir por ahí, pero no había una banda, se habían olvidado, yo represento a Ilo Mister, Ilo Pro, ya no te preocupes, está bien, síguele con el juego, síguele con el juego. Hoy en el Monkey Beach señores se lleva este gran evento, el desfile del Mister y Miss Internacional, pero antes vamos a ver lo que fue el día de hoy aquí en la discoteca de Luco en el Karaoke de Luco. Bueno, Hitler es estudiante de Luco, idioma que habla por tres ejércoles, estatura un metro sesenta y nueve, besa cincuenta y dos, sus hijos de la calle es un pico, su color de cabello es un medio, una chica adorada de bebé. Su color es café, su hobby es viajar, leer y ir al gimnasio. Puedes aplaudir por favor para Kim Berlín, muy como el Nick Berlín. Su nombre es Omar López Maza, estudia dirección y diseño gráfico, idiomas que habla es español e inglés. Él mide un metro ochenta y pesa cincuenta y dos, sus hijos de la calle es dedo, su color de cabello es un escudo, su color de gozo, maravones es un escudo. Es un ratos libres, le gusta jugar fútbol y le pido escuchar música. Fuertes aplausos para Mr. Kim Berlín. Bueno, su compañera también tiene quince años de edad, es una de sus momentos en el colegio. Y digo más clave, el inglés y el español, mide un metro sesenta y cinco, pesa cincuenta y siete kilos, sus signos al instante es sanitario. Estudia derecho y lectura sináutica, idiomas que hables en español, mide un metro setenta y ocho y pesa ochenta y dos, sus signos al instante es piso, y su color de cabello es campeón. En tu mano mide se dedica a jugar fútbol, escucha música e ir al gimnasio. Fuertes aplausos para Mr. Borlín. El idioma que hables en español y en portugués es la dura un metro setenta y cuatro, pesa sesenta kilos, sus signos al instante es féminis, su color de cabello es castaño, color de ojos, cafés. A ella le encanta viajar, el arte e ir al cine. Aplausos para Mr. Borlín. Es profesor de educación física, idiomas que hables publicador, idiomas que hables en búlgar, el búlgaro e ir al cine. Mide un metro ochenta y tres, pesa sesenta y cuatro, pesa sesenta y tres kilos, sus signos al instante es sagitario. El idioma que habla es el portugués Ella mide 1.71 m Pesa 50 centímetros Su círculo cerebral es tigra Su color de cabello es castaño oscuro Su color lomo es café Alves es estudiante de ingeniería civil Y el idioma que habla es el portugués El mide 1.90 m Pesa 87 kilos Sus círculo cerebral es gremilis Su color de cabello es castaño oscuro Para que la camina un cuarto de cabello Habla español e inglés Mide 1.70 m Pesa 54 kilos Sus círculo cerebral es tigra Su color de cabello es castaño oscuro El mide 1.70 m Y jugar fútbol Fuertes aplausos para mis chilenos Estudias de ángel Y idiomas de ángel es español e inglés El mide 1.78 m Pesa 78 kilos Sus círculo cerebral es maduro Su color de cabello es castaño Tiene un rato libre El mide 1.70 m Y es el mide 1.76 m Y es el mide 1.79 m Y es el mide 1.76 m Y es el mide 1.56 m Y es el mide 2.77 m Pesa 65 kilos Estudios en los maestros en el colegio idioma que abre es el concibe Ella mide 1.76 Pesa 61 kilos Su signo cerebral es feo Su color de la vega es castaño En su rato vive en el mundo escucha música Y está con su familia Escucha más de tres idioma que abre es el concibe Ella mide 1.189 Pesa 80.000 kilos En su rato es el concibe Su color de la vega es champe En su rato vive en el mundo escucha música Ella estudia medicina veterinaria Y idioma que abre es el concibe Ella mide 1.12 Pesa 58.000 kilos Su signo cerebral es piscis En su rato vive en el mundo escucha música Le agrada la fotografía y también le gusta bailar Ciencias de la comunicación Y idioma clave es el concibe Y español El tiene 1.84 Pesa 86 kilos Su signo cerebral es cáncer Su color de la vega es castaño El idioma que habla es el portugués Ella mide 1.76 Pesa 48.000 kilos Pesa 48.000 kilos Su signo cerebral es migra Su color de la vega es castaño Su color de la vega es castaño Y su rato vive en el mundo escucha música Es castaño El idioma que habla es el portugués Ella mide 1.68 Pesa 45.000 kilos Pesa 45.000 kilos En sí, en estudio, baile profesional. Y ya más que habla es español, portugués e inglés. En mi de 1 metro 86. ¡Ellos son los y las candidatas a mi administración de UNIVER 2014! Todos están invitados el día sábado 27 en la discoteca de la ciudad. Para que puedan ver apoyada a tus candidatos favoritos. ¡Aplausos, por favor, para los candidatos! Productor, yo me senté acá un ratito, si usted puede ver. Porque realmente esto no puede haber una primera parte. Tiene que haber una segunda parte. Las chicas, hermosísimas, ¿ah? Al menos Kimberly se robó un poquito mi corazón. Lo estoy de Chile. Me dijo que le gustaban los gorditos. ¿A usted? ¡No, claro, sí! ¡Los gorditos, productor! Así como yo. Yo soy un gordito simpático, pues tengo mi jale. No cualquier persona es gordito y carismático, productor. Yo no quiero bajar de peso porque así gordito me quiere. Me voy a volver a sentar, ¿ya? Porque quiero antes, me voy a una pausa. Pero de nuevo voy a venir con la segunda parte de este certamen. Pausa y volvemos. ¡Gracias!